Simplificaremos 20 quintos. Usualmente para simplificar se va sacando mitad, tercia, quinta, etc. Pero 20 quintos, esto significa 20 dividido entre 5. Y como esta división 20 entre 5 es exacta, ponemos acá de frente el resultado. 20 entre 5 es 4. Respuesta. Si es que esta división no sería exacta como esta, estaríamos sacando entre 2, entre 3, o sea mitad, tercia, quinta, etc. Pero en este caso como fue exacta, de frente la respuesta. 4.